Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Pues hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda tu atención La tengo puesta en alguien Que me conoce en verdad A saberme animar A saberme querer Me cuida, te cuido, te besa Pero si compartimos nuestro cariño Y no me quedo en un instante disponible Para ocuparme de que no respeto nunca mi amor Me perdiendo el tiempo Pensando y creyendo Las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerla feliz Que así no tenga que sufrir La decepción que ya sufrí Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Que no hay nada que temer Que no hay nada que temer Y no me acuerdo de ti, pues toda tu alegría la apuesto cuesta nadie Quiere que me conoce en verdad, al saberme dejar, al saberme querer Me besa, me besa, me congreso, me pido, compara en ti los nuestros cariños Y no me queda en el santo disponible para ocuparme de ti Y no respeto nunca, mi amor, me he perdido el tiempo pensando, creyendo Las falsas promesas y a seguir a mí, y ojalá puedas hacerlo muy feliz Y así no tenga que superar la percepción que yo sufrí ¡Epa! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aora las chicas! ¡Aora las chicas! ¡Aía! Yo ya te voy a mi tierra, a esa ronda y hermosa tierra Con tu casa de madera, en tus manos de piel morena Por ti, que graniciosa, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja Cuando de ti yo me alejo, y yo siempre te regreso Por ti, tu eres mi consejo, siempre llorando si amas y sueño Por ti, que graniciosa, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja Aquí en mi pueblo yo me quedo, aquí en mi tierra yo me muero Por ti, que graniciosa, en la mano y moja Te brindas a tus mujeres negras, allá en mi cabeza y en la mano y moja A ti, que graniciosa, en la mano y moja Y aquí me quedo y me muero, y aquí en mi tierra yo me pierdo A ti, que graniciosa, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja Uuuu, Guatí, que graniciosa, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja Siempre acorde por aquí, en la mano y moja ¡Gracias! 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 Bonitas adequate ¡Gracias! Bonitas un millón Y Involver ¡Gracias! 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 ¡Que bonitas! ¡Que mala! ¡Que que te entré! El día que te encontré Yo de ti me enamoré De dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero En mi corazón te amo con pasión palpito Tú me has sabido comprender y dicha me has de amor A todos mis seres que tanto te he amado Pero mañana me voy, lo juro, mañana me dejarás Y cuando pronto, muy pronto, Juanita, te invitaré Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita Que tú me vas a dejar, Juanita bonita Que te vas a bajar, Juanita bonita Ay, que yo te queme deje Yo te dejo a amar, mira, niña que no quiere Para que yo, Juanita bonita 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!